En Primero Noticias, esta coproducción con la Universidad de las Américas Puebla, que tiene como objetivo tocar, entender, valorar, divertirnos con los grandes artistas de nuestro país. Son jóvenes universitarios los que manufacturan piezas como la que le vamos a presentar. Hoy estaremos con la fotógrafa mexicana de más prestigio en todo el mundo, la gran Graciela Iturbide. Su obra, siempre a blanco y negro, con un estilo propio, centrada en el individuo y el entorno, basada en recorridos a pie de ella. Su técnica es la más romántica y nostálgica, porque nunca se ha separado de las cámaras análogas y los métodos, pues, antigüitos de revelado. Sí, incluso hoy, en días que uno pensaría que los rollos ya ni siquiera existen, imagínense. La fotógrafa mexicana más importante de la historia nunca se ha tomado una selfie con el teléfono. Bueno, ya se la tomó para esta entrevista. Graciela, ¿te puedo toquear para empezar? Oye, imagínate, podría ser mi hijo. Por eso mismo tendría que decirle que más. No. A ver, tenemos que hablar de un asunto, Moisés. ¿Alguna vez te has tomado una selfie? ¿Lo del telefonito? Ah. No. Yo tengo autorretratos, pero que los hago a mi manera. Muchos autorretratos con serpientes, con ojos en la cara, pero con mi cámara normal. No, nunca he tomado ninguna foto ni con celular. ¿En serio? ¿En serio? No puedo. ¿Nunca has tomado una foto con celular? No, no puedo, estoy bloqueada. Muchísima gente tenemos un aparato así, ¿no? Entonces tú le pones aquí y ya ves que es cámara. ¿No? Sí, sí. ¿No te va a morder? No. A ver, ¿y ahora qué hago? A ver, si quieres tomar una foto, sí. Le tienes que apretar aquí en el blanco. A ver, ¿no te va a tomar una foto aquí? ¿Esto es tú? ¿Cómo le hago? Pues primero tienes que pedir agua. Pero tú no le quieres que me ponga serio, sonriente. Ah, como tú quieras. ¿Y luego dónde le voy a apretar? El botoncito blanco. A ver, déjame, déjame ver cómo, te juro que no sé. A ver, a ver, ¿cómo se salió? ¿Movido o no? A ver, te lo muestro, te lo muestro, te lo muestro. Es tuya, o sea, olvídate cómo salió. ¿Cómo la ves? No, 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 yo hubiera focado con mi cámara. Pero bueno, mis nietos se toman muchas fotos. También me toman a mí. ¿Dónde está mi celular? Porque ahí tengo una foto, pero que es de mi boda, que está en el baño. Que Toledo me puso un sapo, te la voy a enseñar, que mis nietos me la pusieron. Soy yo cuando me casé. Y Toledo me puso un sapo. ¿Estás más guapa ahorita? No. No, es mi opinión. Ay, ay. Es mi opinión. Ay, ya vi el sapo arriba, no lo había visto, está espectacular. Claro, porque... Tú le dijiste a Toledo. Yo le dije, yo no puedo tener una foto de mi boda como toda la gente de que se pone ahí. No. No, ponme algo, ponme lo que quieras. Y me puso un sapo porque el príncipe se volvió sapo. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno, vamos a revisar la foto que me tomaste hace un instante para que me digas por qué las fotos de la actualidad. No, no, no. ¿Qué le falta? A ver, qué, qué. No, no, no. Lo que pasa es que como yo no tengo la costumbre de afocar con estas cámaras, con mi cámara, como lo hago con mucho tiempo, porque para mí el tiempo es muy importante, me estorba esto que no sé qué será. O sea, ahora, yo no estoy en contra de esto. Es más, hay un fotógrafo que me acaban de mandar un libro. Que en Mafre, en España, le hicieron una exposición. Y su última exposición es con... Puras fotos de celular. Puras fotos de celular. Y parece que es muy buena. O sea, yo no estoy en contra. Yo lo que digo, puedes tomar con cámara de cartón, cuando es el pink hall que le llaman, puedes tomar con las camaritas Olga que yo tengo, que son... Que me encanta, sí, pero que te puede salir todo negro y de efectos. Puedes tomar con esto, puedes tomar con una mamilla, con una Hasselblad, con una Laika, lo importante que es el resultado. O sea, yo tomo fotos, ¿no? Y además mis rollos son nada más de 12. O si tomo con la Laika, de 35. 35 fotos o 12 en mi mamilla o en mi Rolly Flex, que es de los años 40, que me encanta. Y me encanta llegar, revelar. Ahora me revelan. Yo tenía mi estudio ahí donde ahora es... También estudio, pero no laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Ya me revela mi asistente, Araceli o Lorena. Entonces me encanta que me traigan los contactos. Verlos así cuadrados, recortarlos, los recorto, los pongo en la mesa y elijo o el ensayo que estoy haciendo o si vi algo de casualidad que me interesó, ¿qué hago? Esa foto la pongo en la caja donde va ese... Ese ensayo. Ese proyecto. Entonces, no es que yo esté en contra. Es que aprendí con... Estoy segura que a Álvarez Bravo le hubiera encantado todo esto. Porque a él le encantaban todas las cámaras nuevas. Estoy segura que se hubiera comprado una, pero yo aprendí con él. Lo que también aprendí es que me decía, Graciela, no se apresure, hay tiempo, hay tiempo. Y ese papelito lo tenía puesto en su laboratorio. Y entonces era como para decirme, no se apresure a hacer exposiciones, haga las fotos con tiempo. Yo tengo una foto donde él ponía su cámara en el campo, una grande, y lo tengo con las manos así, esperando a ver qué pasa por ahí. Entonces, como que yo aprendí ese ritmo, ese ritual. Hasta ahorita me gusta, hasta ahorita sigo consiguiendo rollos que me traen LMI y papel. Y tengo quien me imprima. Por ejemplo, ahorita les puse en la Tate Gallery y un belga me hizo unas copias divinas que no salen. Eso sí, lo de plata sobre gelatina, eso sí te digo. El resultado a mí me gusta más porque es como que te brilla la plata, se nota. O sea, las que están hechas en computadora pueden ser muy bonitas, pero no tienen esta nostalgia de la fotografía, no. Esta cosa de cuando eras niña y tu papá te sacaba fotitos y tienen esta cosa y les puedes hacer más... Bueno, también parece ser que con la computadora yo no sé. Pero a mí todavía me encanta eso. ¿Pues sientes que la computadora le quitó el alma a las fotos? No les quitó el alma a las fotos. Les quitó un alma que yo busco. No, no les quitó el alma a las fotos.